Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, seguimos con la Champions, tremenda semana de Liga de Campeones. Vamos a analizar, ya sabéis que los partidos que comento en Movistar Plus, Bayern-Barça tendréis vídeos desde el Allianz Arena en cuanto acabe el partido, también el Manchester City-Bolusia-Dormund, gran partido también, y por supuesto vais a tener vídeos del resto de partidos importantes, como por ejemplo el que nos ocupa, que es el Real Madrid-Leipzig, que veré en cuanto vea el partido tendréis un vídeo, por supuesto. Quiero analizar un poco a este Leipzig, rival del Real Madrid en el partido del Bernabéu. Este Leipzig que viene de ser goleado con estrépito ante el Shakhtar, y eso le costó la destitución a Tedesco, y ha llegado Marco Rose. Solo ha habido un partido para calibrar este nuevo Leipzig, pero me gustó bastante contra el Borussia Dortmund, de Marco Rose, ex precisamente el Borussia Dortmund. Vamos a analizar en este vídeo, jugador por jugador, cómo juega ante el Dortmund, cómo creo que va a jugar ante el Real Madrid, las altas, las bajas también, las lesiones, bueno, un montón de cosas de este Leipzig. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini, que hay mucho que comentar de este Leipzig, equipo por supuesto peligroso, y luego al final del vídeo quiero explicar un poco cómo jugó contra el Dortmund, y yo creo que será más o menos el mismo planteamiento que hará contra el Real Madrid en el Bernabéu, el equipo de Marco Rose. ¿Quién es Marco Rose que acaba de llegar al equipo para suplir a Tedesco? Bueno, técnico que dirigió en su día al Salzburgo, entre otros a Soboslay, el húngaro, que es una de las estrellas del Leipzig, fue dirigida por Marco Rose en el Salzburgo, y desde luego, después de su trabajo en el Borussia Dortmund, ha llegado para intentar reconducir a un equipo con bastantes estrellas, pero también que ha perdido jugadores, perdió a Tyler Adams, por ejemplo, que se marchó al Leeds United, perdió a Angelinho, que se marchó al Hoffenheim, aunque es verdad que también fichó a un muy buen lateral izquierdo, ahora vamos a hablar de él, y perdió a Mukiele, que se marchó al PSG, son jugadores todos importantes que se han ido marchando del equipo, pero vamos a analizar, amigos de Mundo Maldini, lo que sería el once tipo que yo creo, y el once que sacó en el partido ante el Dortmund, y a partir de ahí vamos a ir analizando cómo jugó el equipo. Vamos con el once, vamos primero con la defensa, como siempre hacemos, y vamos con el portero, el portero es Gulaxi, al que seguramente todos conocéis, portero ya muy veterano, que cometió un error gravísimo, que le costó un gol contra el Shakhtar, pero que se consolidará como titular con total seguridad, ahí no hay demasiadas dudas, y lo que está haciendo Marco Rose, lo que hizo ante Don Munejoar con defensa de cuatro, la marcha de Mukiele al PSG ha dejado con bastantes problemas la zona defensiva, no solo la marcha de Mukiele, sino también la lesión de rodilla de Klosterman. Klosterman, al que estáis viendo aquí, se lesionó en la rodilla y ya va a estar tiempo sin jugar, y eso ha hecho que el equipo haya tenido que fichar apresudadamente, entre otros, a diálogo del que voy a hablar ahora. Bueno, Simakan es el lateral derecho, y yo creo que Simakan se va a consolidar como lateral derecho, aunque también a veces es central, pero creo que jugará como lateral derecho, bastante potente para llegar al ataque, defensivamente es un futbolista que puede tener muchos problemas ante Vinicius, bueno, quién no los tiene ante Vinicius, en cualquier caso, pero me deja bastantes dudas defensivamente Simakan. Vamos con los centrales, no hay ninguna duda que el central derecho será Willy Orban, que además viene de marcar ante el Dortmund, y es el mejor central que tiene un equipo, un jugador con la pelota bastante seguro, bastante seguro en la entrega, y que hizo excelentes cifras en ese partido ante el Dortmund, y va a ser titular con total seguridad, y luego el central izquierdo, es verdad que en el partido contra el Dortmund, jugó Dialó, que es un jugador que puede ser central o lateral izquierdo, que ha llegado desde el Paris Saint-Germain, para intentar suplir el problema defensivo que ha tenido con la lesión de Klosterman y la marcha de Mukiele, pero en un partido de esta presión y de esta responsabilidad, yo me inclino porque el lateral izquierdo será Guardiol, el croata, zurdo croata, por el que ha tenido ofertas importantes en Leipzig, que puede ser lateral izquierdo o puede ser central, ahora vamos a ver más posibilidades, pero que me parece buenísimo, no es un jugador rápido, pero es muy contundente, y en un partido ante un rival superior, como es el Real Madrid, yo creo que prescindir de Guardiol me sorprendería, aunque es posible que juegue Dialó, y luego el lateral izquierdo, ya han dicho que se ha marchado Angelinho, y ha llegado Raum, que es desde el Hoffenheim, que seguramente será el lateral izquierdo de la selección alemana, y que es un lateral izquierdo fundamentalmente muy ofensivo, fundamentalmente muy ofensivo Raum, a mí me gusta, me parece una gran aparición la temporada pasada en el fútbol alemán, y ha dado un salto ya hacia el Leipzig, si busca un equipo más defensivo todavía, no descartemos la opción de que se quede fuera Raum y juegue Guardiol, como lateral izquierdo, eso es posible, y Dialó, pero yo voy a acabar componiendo el equipo que me parece más probable, amigos de Mundo Maldini, así que el equipo que me parece más probable, aunque puede entrar Dialó, pero sería este, este es el equipo que me parece más probable, vamos al centro del campo, de este Leipzig, luego al final del vídeo ya digo que voy a decir cómo planteó el tipo de fútbol que hizo en este partido ante el Dortmund, jugando en casa, que creo que es lo que va a hacer ante el Madrid, bueno, para el medio campo yo creo que no hay duda, va a jugar Slager, Slager es un medio centro austríaco, bastante defensivo, muy trabajador, buen recuperador, que ha llegado desde el Wolfsburg, me parece un fenomenal fichaje, se ha marchado a Teller Adams, como yo os decía, me parece un fenomenal fichaje, que lo de Slager, y a su lado yo supongo que va a poner a Leimer, Leimer, jugador también con bastante capacidad para llegar desde media distancia, igual que Campbell, que es otra posibilidad, pero bueno, Leimer yo creo que debería ser el titular, el otro posible titular, el otro posible que podría entrar es Kevin Campbell, los dos son dos jugadores con más llegada, yo creo que incluso más llegada Campbell que Leimer, pero yo creo que en un partido así, me inclino por Leimer como doble pivote junto con Slager, esto yo creo que sería el equipo habitual, otros jugadores que podrían entrar también para el mediocampo, Haidara podría entrar, también un futbolista con mucha capacidad de ida y vuelta, Haidara podría entrar por supuesto ahí, pero yo me inclino por eso, por cierto, no os he comentado, otro jugador defensor que podría también entrar, en defensa que es Halstenberg, ahí le tenéis, Halstenberg, que yo creo que se está quedando fuera, él puede ser lateral izquierdo, de hecho en la selección alemana juega de lateral izquierdo, pero yo creo que se está quedando fuera, y le veo pocas opciones de entrar, puede ser o central o lateral izquierdo, Halstenberg. Bueno, vamos al mediocampo, sin ninguna duda, va a jugar en Kunku, y seguramente va a jugar en un 4-2-3-1, que creo que es lo que va a armar el equipo, en Kunku jugaría por la derecha en la delantera, aquí le tenemos a Enkunku, que hizo un temporadón el año pasado, un auténtico temporadón, lo de Enkunku, y yo creo que es un jugador que yo estaba convencido que se podía marchar del Leipzig, y se ha quedado en una excelente noticia, jugador ya internacional francés, velocidad, tiene gol, técnicamente es muy bueno, y creo que es para mí la gran amenaza, porque yo creo que incluso es mejor, desde el punto de vista goleador, que Timo Werner, del que voy a hablar ahora. Para jugar por la izquierda, aunque es un poco falso, porque solo he jugado bastante por dentro, uno de los hombres clave del equipo, que es Soboslay, el húngaro. Yo creo que no exagero, si os digo, amigos de Mundo Maldini, que Soboslay es uno de los jugadores con mejor golpeo del mundo, desde media distancia. Es impresionante como le pega la pelota a Soboslay, en todo tipo de envíos, todo tipo de envíos, es una auténtica maravilla, ver pegarle la pelota a Soboslay, y es una de las armas principales del Leipzig, para mí titular indiscutible. Y por dentro, estoy haciendo un esquema bastante ofensivo, pero por dentro jugaría Forsberg, el sueco Forsberg, con mucha movilidad, desde luego, y un jugador también peligroso, aunque desde luego bastante lejos del nivel que se le esperaba hace unos años, cuando jugaba, creo recordar, en el Malmo, fue campeón de Europa sub-21 con Suecia, y desde luego bastante menos nivel que Soboslay y que en Kunku. Luego vamos a ver más opciones. Y arriba, por supuesto, Timo Werner. Digo por supuesto, porque ha vuelto desde el Chelsea, porque vuelve a jugar en el Bernabéu, después de aquel partido en el que casi elimina el Madrid la temporada pasada en cuartos, y porque yo creo realmente que Timo Werner es el jugador elegido por Marco Rossi, aunque es un futbolista que tiene una gran capacidad para llegar a zonas de peligro, pero también una gran capacidad para fallar ocasiones. Eso sí, es una realidad de Timo Werner. Bueno, quiero precisaros que Dani Olmo, el español, está lesionado y no puede jugar, igual que le pasa a Klosterman, se lesionó contra la Inter de Frankfurt, y veremos si llega al Mundial. Es una baja importante, por supuesto, la de Dani Olmo, que no puede jugar, pero quería citarle, por supuesto, y luego quiero citar también a dos jugadores más. Uno es André Silva, el delantero portugués que bien podría suplir, que es más, a ver, no quiero decir más goleador, porque Werner, por supuesto que hace goles, pero es más, digamos que más nueve puro que Timo Werner, el portugués André Silva, que fue un compañero de Casillas en el Oporto, por ejemplo, y también Yusuf Poulsen, que es otro futbolista que también podría jugar en punta y que también entraba bastante, sobre todo con Tedesco, entraba bastante. Vamos a ver qué pasa ahora con Marco Rose. Este es un poco el dibujo, el esquema que yo espero, el equipo que yo espero es exactamente este, amigos de Mundo Maldini, me parecería el más lógico, aquí lo vamos a ver en, aquí lo tenemos, sería Gulaxi con Simacan, Orban, Guardioli, Rao, ya digo que tanto Klosterman como Danielmo están lesionados, Slager y Leimer, con Nkunku, Forsberg, Soboslai y Werner, ese sería un once bastante razonable, ya os he dicho las dudas en defensa, las posibilidades, con la entrada de Halstenberg, por ejemplo, o la entrada de Diallo y lo que planteó en el partido ante el Dortmund es un equipo evidentemente contragolpeador, porque tiene dos jugadores, yo diría dos jugadores fundamentalmente de mucha velocidad, es un equipo que replegó mucho, no hizo una presión muy alta, es verdad que también marcó muy pronto, pero no hizo una presión muy alta y lo que hizo es buscar salir al espacio con Nkunku y con Werner que son dos balas, yo creo que cederá el terreno en el Bernabéu prácticamente gran parte del partido, no digo que en algún momento no pueda presionar, pero creo que dejará el dominio muchas veces al Madrid y salir en velocidad al espacio, eso es lo que va a hacer con lanzadores como fundamentalmente Soboslai, es verdad que a balón parado es un equipo muy peligroso, muy peligroso con lo que tiene, con Orban en ataque, con Soboslai con el golpe de balón, pero lo que mejor hace este equipo yo creo que es como puede plantear el partido en el Bernabéu, luego veremos si cambia o no, así lo planteó contra el Dortmund, no hizo una presión muy alta, una presión más media digamos, intentando recuperar la pelota y salir con las dos balas que son Nkunku y Werner, y le salió bien, acabó ganando 3-0, e incluso Werner falló en una ocasión muy clara, este es el Leipzig que se enfrenta al Real Madrid, espero que os haya gustado, espero que os gusten estos vídeos amigos de Mundo Maldini, un abrazo, chao, 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 chao,